Será un martes muy lluvioso y muy frío en Durango, informó el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, Víctor Hugo Randeles, debido a la tormenta tropical Lidia. La tormenta se desplaza a las costas de Sinaloa y Nayarit y se prevé toque tierra este martes 10 de octubre. Al pasar por la Sierra Madre Occidental se degrada y pierde fuerza, pero lo importante para el estado de Durango es la nubosidad que genera en estos días. Para este martes lo más importante será la precipitación. Muy nublado, muy lluvioso y muy frío. Actualmente ya se ha degradado de nuevo la tormenta tropical y bueno efectivamente viene, hizo un recurvamiento en los últimos 2-3 días y ahora se prevé su prognóstico que viene hacia la costa del Pacífico. Se prevé que estaría tocando tierra entre Sinaloa y Nayarit. Al parecer su trayectoria, por lo menos hasta ahorita, no tocaría, es posible que no toque Durango o en caso de que sí lo toque sería, es muy posible que los municipios del sureste, sobre todo lo que es Mezquital, Súchil, posiblemente Vicente Guerrero, nombre de ellos. Pero bueno, eso es de alguna manera ya imperceptible porque realmente cuando va pasando el centro del ciclón no se llega a sentir realmente. Lo importante serían los vientos que pudiera dejar en su momento, pero pues bueno, ya cuando llegara en caso de que pasara muy cerquita de esos municipios, pues ya prácticamente estaría degradado porque hay que recordar que tendría que atravesar la Sierra Madre y prácticamente pues ahí es donde dejaría casi toda su fuerza. Lo importante para nosotros es la nubosidad, las bandas nubosas que son las que nos han estado dejando toda esta nubosidad en los últimos 3-4 días y todavía va a continuar esto hasta mañana. De hecho, para mañana se espera precisamente lo más importante en cuestión de precipitación para la entidad. Independientemente ya en donde toque tierra el sistema, ya esto nos garantiza prácticamente de que vamos a tener un martes bastante lluvioso, muy lluvioso pero también muy frío.